Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Robox TV y pues vamos a estar jugando con el Surge contra Alien Wars en la contra Anniversary. Así que este, pues vamos a darle átomos. Hola a todos, buenas, 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 ¿cómo están? Saluda al auditorio. A toda la bandera. A toda la bandera, cumbianera, cumbianera. Ah, espérate, si quieres reiníciale. Ajá, me asustaste y yo dije, ay güey, ¿a poco ya vamos así? Si te ven y empezamos. A ver, un poquito de la intro nada más, para que la gente se divierta viendo. Un buen intro. No, este juego, pues este, aprovechaba toda la... ¿Qué es el juego, eh? Aprovechaba, sí. Aprovechaba bien las bondades del Super Nintendo, tenía... Tenía varios efectos. ¿Van a él? Este es que, este creo que es un juego del 90 ahí. Espera, déjame la... Ay, sí, ay. Ay, qué joder. Yo me acostumbro a jugar como R1. Soy muy individualista en el... Ay. Sí, sí que, a ver, reinicia a lo mejor porque ya nos dieron en toda la torre. No, vamos con el video. Sí, bueno. Sí, es que te confundes. Ay, qué tonto, agarré la L. Es espésimo, ¿no? Pues sí, o sea... Creo que todos los jugadores, porque nos cagan. Ay, voy a matar. No, estamos bien fríos. Ok. Ahí vamos a ver. Contra Alien Wars para el Super Nintendo. Oye, sí existe el audio del todo. Este, sí. Porque es un Super... Super Sancar también, eh. Super Nintendo. Ya me mataron. Cuando estábamos... Cuando estábamos niños, los... Había comerciales de Super Nintendo, ¿no? Sí, claro. Los sacaban. Los hacía algún Rodríguez. No, no, no. Es que yo casi no voy a... No me vas a atropellar, güey. ¿Qué pasó? Yo me imaginaba así que me metía yo. Cuando decía equipate con tu Super Nintendo, el burro Rodrigues, yo me imaginaba que me tenía que poner el Super Nintendo en una mochila, güey. Ahí hay unas mochilas bien chingonas, ¿eh? Para guardar control. Sí. ¿Te acuerdas? Las del Xbox, creo. No teníamos una. Bueno, ahí. Yo tenía una... No, vámonos. Subele, subele, lugares. Ay, cabrón. Yo tenía una para guardar el Play 1. Ah, ¿sí? Ajá. Estaba buena, estaba buena. Pero era raro que yo me lo llevara. Entende. Era raro que yo me lo llevara. Ahí la puedes cambiar si no te gusta, ¿eh? Sí. Es el mejor de juego, sí. El buen Gurro, Rodríguez. Que en paz descanse. Gus Rodríguez, ¿qué año murió? Alexa. Creo que en el 16, ¿no? ¿Qué año murió Gus Rodríguez? No, 2016, güey. No, no. Después, como en el 2017, 18. No, del 2017, güey. 2020. 10 de abril del 2020. 2020, sí. Sí, porque todavía revisó el Switch. Y este jugó el Breath of the Wild. Acabas allá, güey. Ah, ¿se matan los bolitas? Sí, creo que sí, sí. Digo, no es a fuerza, ¿eh? Ah, pendejo. Está viendo la de adelante. No, pero siempre me espero. Ay, no manches, güey. Estamos jugando bien. Triste, güey. Ahora sí, ya me mataron. Ahorita, ahorita la segunda viene la vencida. No puedes volar una vida, ¿no? A ver. No, pero ya no tienes... Con B. Ah, sí. Ay, cabrón. Te doy mala suerte. No. Ah, yo la agarré. Güey, estos eran Arnold Schwarzenegger y Silvestro Staroff, güey. ¿Sí? Pues supuestamente están como basados en Rambo y en... Ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Schwarzenegger que... De la película de... De Comando. Supuestamente de ahí los... Se basaron. Uy, estás una chinga esto. Oye, ¿me escuchas bien, Aidan? Sí. No puedo cargar. Ay, ay, este... Este es bueno. Ahí está, mira. Ahí está. Sí, la bomba. Sí. No, qué pasó, qué pasó. Oye, ¿a ti te gustaba Heidin? Te llamaba, ¿no? ¿Quién? La morrita que salía de una borrilla. Ah, este... Magui. Magui. Magui Hegi. Ah, con razón. Magui Hegi. Hegi, creo que sí se llamaba Magui Hegi. ¿Y tú estabas enamorado de él? Este... Pues no enamorado, pero pues sí me agradaba. Estaba guapa. Está guapa todavía. Yo soy de arriba. Este... A ver. ¿Está guapa todavía? Sí, pero ya está Milf. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, sigue. Creo que está más guapa ahorita, pero... Bueno, es que a mí no sé por qué, pero me gustan más. Más meduritas. Siento como... Está bien. Como que siento que... Si no, pues sí, no me preocuparía que te gustaran chavitos. ¿Mandé? Me preocuparía que te gustaran chavitos. Ah, sí, no. Pues sí. Pero siempre desde más chavo, este... Siempre me gustaron más grandes. ¿Sabes qué pasa? De muchachadas, güey. No manches. ¿De qué estamos hablando? Dime, porque no sé si estamos hablando el mismo idioma. Oye, no estás. Este... Yo creo que era porque como... Yo creo que era porque como este... Siempre estaba rodeado de gente más grande. A lo mejor, este... Te hablaba mejor... Con alguien más grande que yo. Que con los de mi edad. ¿Vas bien? No mames. Este... ¿Le continuamos así? Sí. Sí. ¿Qué diferencia habrá entre el A y B? No me acuerdo. Aquí sí. Aquí sí estaría bueno tener el Super Nintendo por las escenas del L y R. Ah, sí. Ya ves que L y R hay aquí para rotar. Entonces, aquí sí... Ah, sí, es cierto. Ajá. La rotación este... Bueno, se podría configurar, ¿no? Para que más o menos se simule aquí en la palanca. Sí, ¿no? Sí, se pueden poner como laterales. Arriba y a ver qué sí. Bueno, pues ya, qué flojera esta, ¿no? Otaku está cómoda. ¿Oye, si te gustaría una novia otaku? Este... Depende. Pero otaku, otaku, otaku. Así que no se bañen. Otaku, que huele a sopa marucha. Ándale, güey. Así a ramen, güey. Bien, cabrón. Mira, ahí estamos. Este... No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. Es que yo soy muy sensible a los olores. Entonces, gente que sí huele feo, no aguanto. Pero estuviera así súper, súper bueno. Es tipo Kareli, pero otaku. Güey. Es que sabes qué pasa? Que si huele feo, no puedo, güey. O sea, si se deja bañar, eso es imposible. Si se deja bañar, pa' que no vuelan a otaku. Pero no todas, no todas así huelen. No, no, yo tenía, yo tenía, este... Llegar a tener amigas, a un par de amigas otaku. Ahí pensé que eras el enemigo. Y, pues, digo, no eran así como de lo más limpias, pero... No olían a Maruchan, eh. No olían a Plaza de la Tecnología. No, mames, la pinche... ¿Cómo se ve usted? Ya no olían a Maruchan. A la Friki Plaza, güey. Sí, alían a la Friki Plaza, güey. Este... ¿Qué pasó, güey? Va, vamos con todo. Ah, vas a ver que te va a salir ahí. Sí, sí, sí. Hay que darle en el ojo. Sí, sí, sí. Bache. Fíjate que hay un debate... Hay un debate este... Hay un debate este interminable de... En internet de qué juego es mejor. Este, el Alien, este... Alien 3. O la versión de Sega Genesis. Porque son muy diferentes. Era cuando de verdad había guerra de las consolas y no jaladas. Bueno, es que ahorita está acá. Pero, ¿sabes qué? Yo que tengo el... La forma de comparar jugando los juegos así. Por ejemplo, el Cyberpunk en... En... En Play. Y en Xbox. Y me gusta más. ¿Te lo corre mejor el juego? Todo, güey. Me gusta mucho. Todo en Xbox, no sé. Es más mamón el... En... En Play, sí. Pero... Es más estable. Se me ha trabado varias veces en Xbox. Pero el Play nunca se me ha trabado. Está más elegante, más mamón. Y hay ciertos juegos que están mucho, mucho menos. Pero... Pero no. Aún así, prefiero... El Play nunca se te ha trabado. No, nunca. ¿Y el Xbox sí? ¿El Xbox sí? Pues qué raro, porque el Xbox corre en Windows. El Windows... Siempre se me ha trabado. Oye, mi charita. Mi charita, ya deja de estar haciendo sus jaladas. Pero es que... No la... ¿Cómo está? ¿Me voy a encontrar? La araña. ¡Ay! Ah, esa es muy buena. Esa lanza llamas. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Viene pasando. Mary Jones la pasa. Y pierde Ana. Por 20 segundos. Mary Jane. Mary Jane. Por 20 segundos. Mary Jane. Y viene Mary Jane. Pero la salva Peter Parker. Gran canasta de Mary Jane. ¿Dónde está? ¿Ya te lo chingaste? Ya. Andabas bien perdido, güey. Es que como se divide la pantalla aquí... Me caga, güey. Y divide la pantalla. Sí, pero es que no había de otra aquí. No. O al menos que se alejara más o algo así, no sé. Oye, ya casi no tengo que... ¿Ya no me oyes? Ah, ya. Es que sí, como que se te bajó un poquito el boludo. Es que se me bajó la batería en mí. A ver, ya le subí yo. Ya necesito comer. Ay. Es que ya te descansadito. Te descansadito bonito. A ver, no, Toro. ¿Qué hice? Cálmate. Fíjate bien, no. Cálmate. ¿A poco no? ¿A poco no habías jugado en contra? Güey, es matando a los dos bien pendejos. Vamos a darle. Está bien adictivo, güey. Este sí. Y luego con la palanquita, ¿qué tal? Bien. No, no es que... Este... Ahorita estoy jugando con el sol. Luego igual puedes comprarte piezas japonesas. Y se las... Y se las cambias. Ay, qué tonto. Y se las cambias, güey. Sí vi que se puede. Ajá. Y ya, pues ya. Lo tuneo, güey. Este... Pues sí, podría decirse que sí, pero... ¿Qué se llama? Este... Ya pruebas de ver. Pruebas cuáles... Cuáles te laten más. Brincalos. Esto mejor vámonos a la fregada. Dejalos, que están también castrosos. Uy. ¿Qué hiciste, güey? Me quise cambiar de arma, güey. Ah, guay, sí. Porque aquí salen estos monjosos. Y estos... Estos juegos, por ejemplo, sí se disfrutan más con palanca. Porque son totalmente... Pues es shooter, o sea, que disfrutan. Sí, son de dos botones. No, madre, es que pendeja. Aquí está chido con el lanzallamas de los truenas. Aquí hay que subirnos a este güey. Está difícil, aguas, eh. Vete para acá. Aguas. Sí me fue. Mira, fíjate, eh. Fíjate cómo le hago para aquí. No, sí me lo sé, sí me lo sé. Ah, sí? Ah, perfecto, güey. Sí. ¿A poco sí te lo sabías? Tienes cara como de no sabértelo. Como de libero, ¿no? Ay, hijo de Zupin Floyd. Qué gacho que no le pusieron este... Sistema online, eh. Conami en tache. Ay, vamos por arriba. Oye, este se destruía en las patas, ¿no? Ay, güey, pensé que eras tú. Agárratela. Ah, en el centro. ¿En el centro, sí? Sí, ajá, tienes que... Sí. Mira, avanza en el medio, ¿no? Vete al centro, vete al medio, ajá. Acá da el tipo. Ahí está, ¿qué habrá? Ah, no. Oye, entonces, güey. Oye, tienes que... Con él, este... No me acordaba que se le podía dar a los misiles. Ah, no, no se le pueden dar los misiles, güey. Creo que con la S, ¿no? La S, creo que sí. Ah, no, sí. Con la que tú tienes, sí. Ahí no baja nada el láser, güey. No, sí, güey. ¿Sí? Es que no eran las patas, güey. No. No sé. No, sí, ya ves. Creo que no era nada, güey. Nada más era... Ah, mira, ahora sí ya, güey. No, creo que nada más era esquivar las porquerías, güey. ¿El solito? Al principio, cuando vamos subiendo, creo que nada más era esquivarlo, güey. Aquí sí ya, porque ya abre su ojo. ¿Así de caen? Sí. No manches, no, lo estamos haciendo bien. Puta, para no jugar yo en años este y no tener práctica. No estamos tan mal, güey. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey. Ay, qué tonto, güey. Uy, nos queda una vida. Pinches juegos para que los dos niños ya no salieran a la calle jamás, güey. No, este es hasta que lo acabaron. Este es hasta arriba, güey. ¿De dónde quedan, güey? Y el rojo cuando se abre, güey. Y el rojo cuando se abre, güey. Ándale, güey. Este nunca lo acabé, creo. A ver, ¿qué atago ya, güey? ¿Qué comes? O sea, viene envidioso. No lo vi, quedas solo. A ver, roba mi vida. ¿Qué fue? Pero yo te robé vida, aunque no tenía. Sí, me quedaba uno, me quedaba uno. ¿Sí? Pues a ver si ahorita, este... Le pones. Ajá, ya, que me... Ahorita con los puntos, a ver si me dan una vida y... Te la echas. Mientras... Toques, 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 toques. Vamos a fumar. Vamos a brusal. Jalate por el pelo. Oye, este... No te a... ¿Pendeja? ¿Va a jugar? No. ¿No? Más... Más concentrado, güey. Poco. ¿Más concentrado? Sí. ¿Cómo que más... Ah, más concentrado, sí. Sí. A ver, voy a ponerle ahora B. Ajá, a ver qué pecs. A lo mejor no te puede robar vidas o algo así. Nada más falta que nos hagamos daño, güey. No. No, man. No. No, no. No, no. Tienes muchas balas. A ver, entonces, este es para acá arriba, ¿no? Así quedamos. Ahorita... Ay, tonto, güey. No manches, me la aventó bien rápido. Ah, ahorita la estoy parando bien gacha. Alta, yo. Caramba, garamba. Yo me fregué la otra. Ay, no manches, güey. Estoy parando bien mal. ¿Qué va a hacer en un novísimo? Este... ¿Qué va a hacer en Navidad, Dios mío? Este... ¿En Navidad? ¿Ya viste? Ajá, pues... No sé, creo que este... ¿Ya adornaste? Este... Sí, bienvenido. Ay, duro. Este, pues yo creo que hay con este... La bicha... La bichotá. ¿En su casa? ¿En su casa? Ajá. ¿Y tú? Yo creo que me voy a ir a... Para este... A tu mundo. Estás armureando, güey. Nada, por ahí no se puede. Ay, hijo de la fregada. Ay, hijo de la... No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, no hay pedos. Ay, ya no se va a hacer. Este jefe es muy bueno, güey. Ay, qué tonto, güey. Ay, no manches, güey. Nos chingaron. Bueno, pero ya avanzamos. Está buenísimo. ¿Quieres jugar? ¿Le continuas? Pues ya la última, ¿no? ¿Esa? No sé qué diferencia hay en... Ahí, ve. Pues estaba bien así. A ver, déjame, espera, espera. Me he dado un trago. Un traguito, güey. Un trago, güey. Ah, eso sí, si estás creo que haciendo así, eh. Creo que sí te pueden barnear. O sea, si te están viendo. Ajá. Ajá, sí, porque antes yo seguía una chava. Una chaquilla. Una chaquita. Estaba guapilla ahí. Y sí se daba. Y sí la barneaba, güey. Ajá, no, pero... Incluso, este... Con cigarro, güey. Ah, sí. Sí. O también se está chupando. También se está chupando también. No. Sí. Pero yo normalmente estoy tomando agua. Si estás en el chupirú. Sí. Te estás engrapando también, güey. No, sí, 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 eso sí, no. No me late. Yo tenía un cuate. Bueno, no un cuate, era un conocido de un cuate. Una vez me invitó a una fiesta. Y este... Y su cuate, pues, sí se metía. Sí se engrapaba. Ay, güey, yo era el otro. Se metía a sus engrapadas, güey. Y este... Sí me dijo... Ay, no quieres, güey. Digo, no, muchas gracias, güey. Dale tú. Pero no sé qué pedo, porque según yo, esa cosa no te pone así, pero... Haz de cuenta que... Pues fue a la cocina. Y pues está, estás... ¿No? No manches, güey. Se le puso la cara del... ¿Qué se llama? De la máscara de screen, güey. ¿Qué pedo, güey? Me quedé fuera, güey. Se le puso la jeta como el de screen, güey. Así impresionante, güey. No, pues, si se acabaron de haber metido cal, güey. No sé, güey. Según yo, esa cosa no te pone así, ¿o sí? Sí, se traba. ¿Sí? Sí, sí. Según yo, te despierta y te pone alerta, ¿no? O sea, no... Pues sí, pero también depende cuánto. No sabe cuánto se haya puesto. Pues sí, pero sí. Pero si ya salió acá bien... Bien colocado, ¿no? Me salió con la cara de screen, güey. Y dije, no mames, qué impresionante. Me impresioné, güey. Porque así tenía la quijada totalmente hacia abajo y... Sí, pues, ha de haber pasado. Es la desesperanza. Sí, sí, sí. Eso era. Estaba bien cañón ese chavo. Pobrecito, güey. La verdad. Yo conozco mucha gente que lo hace. Mucha. Ajá. O sea, así de... Normal. Sí. Sí. Lo he visto mucho. Ah, sí, sí. No, pues eso está. Muy difícil. Pues es que no tenemos práctica. ¿Quieres echarte otro o ya nos vamos? Pues otro juego. Ah, otro contra. Otro contra. ¿O qué otro hay? No hay otro. No, tiene que ser contra. No, pues hay todos los contras. Está el contra de NES, contra de Arcade, contra de... ¿Exit? Ajá. Contra de este... Los de Game Boy. Los de Genesis. Esos son los de... Los de arriba son los del Arcade. De las máquinas. Es el del NES. Nada más que... ¿Sabes qué? Vete a opciones. Con F1. No, no tengo. Esa parte que estoy... Ah, a ver, espérate. No puedo. Este... Pone Start o algo así. El L1 o algo así. Para que te abra las opciones. Ah, ok. Vete donde dice Frame. Y ahí selecciona un fondo. Y luego vete a Display. Display Settings. Y vete... Ponle el que dice abajo. El de abajo. 4, 3, Scanline S. Ya. Eso está chido. Para que se vea completa la pantalla. Y no se vean los Pixel Ots. A ver. Tal vez... No puedo bajarlo. Select. ¿Cómo que no puedes bajarlo? Es que acuérdate que sí que no podíamos jugarlo así. Nada más podíamos el 3. Pero ahorita ya la apretaste en no sé qué cosa, ¿no? Pero no... No, no... Ponle Select. Nada más. Nada más de mí. Es que tienes que darle Select para Player 2. ¿Ah, es que? Sí. Ponle Game Reset. Ajá. Mira algo que rapidito. Game Select. Ajá. Ahí, ahí. Habiéramos intentado hacer el código Konami. Parece que lo tendrías que hacer tú. Porque yo no puedo. A ver. Ok. Ah, este es diferente. Nada más son dos. Sí. Aguas, aguas, aguas. Mira, aquí para que agarremos la... Aquí para que... Espérate, espérate. No brinquense, ¿eh? Yo te digo. Para que agarremos la... ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo mato? Ah... Es que... Ah, tonto, güey. Es que tengo que apretarle varias veces. Brincale. Aquí le vas a brincar. Aquí igual que yo, ¿eh? Ya no, para la no, ya no. No mames, no brinque nada. No te preocupes. Recuerda, nunca darte por vencido. Y vino al Game Over. Ese es el de Rambo, güey. Sí, te digo que están basados en esos güeyes. Sí, pues te digo que Rambo y el... En la portada están igualitos, güey. Este lo tengo en original, no manches. Oye, ¿y no podemos jugar el... ¿Cómo se llama? El Double Rumble. Sí. Ese también está aquí, ¿no? Todo en la PC se puede. No, pero no estoy en la PC. Ah, pues también. Uso es una PC eso. Portanto. No, pero... Pero apuérate que los juegos se varían aquí en el esquino. Ajá. Ah, pero... Sí. ¿Qué está aquí? Todos los retros, sí, sin bronca. Pero sí está el Double Rumble aquí. Sí, sin bronca, güey. Ay, pero quieres uno moderno, ¿no? ¿Hay? Sí, hay uno que se llama este... Bueno, moderno, entre comillas. Ay, vale madres. Pero es como estos. Ah, ¿ya quieres el D&S o cómo? No, está bien así como... Ay, qué tonto, pensé que era el azul, güey. O sea, es de este tipo de juegos. ¿Cómo se llama este tipo de juegos? ¿D&S? ¿De 8 bits? No, de estos, así como de... ¿Shooter? ¿Esto es shooter? Ajá. Ay, no manches, güey. ¿Te tengo condición, güey? Pues es que como que no le atiné, no le encontré a la diagonal, bien, no sé. Ay, espera, el de abajo. El de abajo, el de abajo, el tanquecito ese. Hazle hacia abajo y brinco, hacia abajo y brinco. Al mismo tiempo. No, pero no quiero... Sí, así, ajá, matar, 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 así. Ay, puta madre. Espérame, pues, ¿qué? Tienes que coordinarle, güey. Ah, si te paras cuando termine de... Ya, párate. Voy. Ahí, pues, este... ¿Sabes qué son los controles de estos son diferentes, güey? Pues es que hay un poquito de lag. Pues estos juegos, sí... Ay, puta suerte, güey. Mira, estos juegos, aunque los juegues en la consola original, si no lo estás jugando en un monitor de los viejitos... Ah, ya lo te ubicas, aquí. Ajá, si no lo juegas en una de esas madres, güey, para tener cero lag. O, no sé si el monitor que tienes esté bien perro y no tenga retraso, güey. Pero... Si quieres así, cien por ciento cero lag, en uno de esas madres, güey. Porque estos juegos sí están, güey, canijos, güey. Yo no siento lag, güey. No, o sea, se juega bien. Pero ya que juegas en un monitor así, o en una tele... Sí, ya sientes la diferencia, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que ya no te acuerdas. Tengo mi tele, güey, y ahorita la quita chica. Sí, pues esa, güey. ¿Te acuerdas? Ajá. La que tenía el niño. No manches, güey. Si podamos ser el Xbox, güey. Exacto. Es algo que le tienes que comprar un convertidor, ¿no? No, así para que lo... Porque era de RF. De RF, o sea, de antena, pues. Sí. Ah, no, no. Tienes que comprar un adaptador, güey, para... Esas son buenas para jugar el Atari, güey. Yo tengo mi tele. Tengo una tele, pero chiquitita. Ay, es que había que avanzar. Ahí te sale otra. Tengo una de 19 de pulgadas. Así, retro. Órale. Ay. Ahí, róbame, róbame, róbame. Más bien, tómame. Tómame. Le haces hacia abajo y brincas, ¿eh? Para... Para abangacharte así. Ah, sí te dije ahorita, perdón. Mira, ¿ves? Es que el hacer... Te pones aquí abajo y mira, tan, tan. Bien, bien, bien vago, güey. Bien mañoso, güey. Bien mañoso, güey. Cochino, güey. Ay, tonto, güey. Hay que darle a lo rojo. Espérate, no. Es que a lo rojo le dan 100 y te salen este... Te dan... Te dan balas. Bueno, este... Armas. Ah, pero ya mataron. Sí. Ya no tienes... A ver si sale uno rojo. Ahí está, mira. Es el que te daba... Ya, ya, creo que ya se la... Oye, el otro día estabas jugando uno bueno con... Con un cuate este. ¿El no? Ah, estabas jugando un... Un arcade, ¿no? O bueno, más bien un cooperativo, ¿no? Dale, continuo. Ajá. Era un fight arcade. ¿El Metal Slug? Ándale, el Metal Slug. No está chingando. ¿En dónde lo viste? En el YouTube. Sí. ¿Te sale cuando subo video? Bueno, es que yo me puse la suscripción y... Y digo las notificaciones. Ah, ok. Te salió ahí. Sí. Dije, vamos a ver este muchacho que tranza. Si quieres, espérate a que salga el de rojo y agarra su arma. A ver. Ahí está. ¿Es para el güey? Eso, agártela. No sé si salga otro, pero... Pero aquí abajo no te hacen nada. A ver, espérate. A ver, sale uno de rojo para que me dé una... Aunque sea una automática. No vayas, esto era 3D, güey. Qué emoción, ¿no? Cuando salió. Oye, ¿sabes cuándo estaba acordando? ¿Te acuerdas del X-Men? No sale, güey. ¿Cuál de todo? El primero del de super. Ah, el de este... Sí, 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 güey. Este... Que puedes coger a todos, ¿no? Sí, que salía a tornear. ¿Qué era de Capcom? Sí, güey. Ajá, buenísimo. Sí, güey. Era como de aventura, ¿no? Ajá. Es como tipo de Stiltoe Range, pero... Con plataforma. Ajá. Tenía plataformas. Uy, me cayó mi... Hijo, le agarro una Fire. Este sí es muy bueno. Y hay uno de Marvel, que es igualito, pero de... De los de Marvel. O sea, trae a los... Trae a este Iron Man y Capitán América y así. A la Spider-Man. Ay, qué güey. ¿Y el nuevo de Spider-Man ya lo jugaste? No, pues es que es exclusivo de Play. No, también salió en Nintendo, ¿no? Ah, pero ¿cuál es? ¿El Spider-Man 2 o el primero? El 2. Ah, no, perdón. Estás hablando de los de NES, ¿no? Yo lo vi en el Switch. ¿Pero cuál es Spider-Man? Ahorita salió uno. No Way Home, creo. Ah, sí. Sí lo acabé el primero. Es que pensé que me decías de Super Nintendo. Bueno. No, entonces aquí el nuevo ya lo jugaste. Este, no, el 2 no. Se ve bastante bueno, ¿eh? Sí se ve bueno, ¿no? Sí, sí. ¿Para quedaron? Sí. Sí, pues sí. Pero luego sale para PC. En un año. El 1 está para PC ahorita. El 1 está para la PC. Ay, güey, casi me matan. No te mataron. ¿Qué te pasa? Ah, no mames. Ay, por agarrar la M. ¿Qué pasó? ¿Te apretaste? ¿Ya te desesperaste? O sea, ahí me están mandando mensajes. ¿Qué? Están mandando mensajes, güey. No me mandan mensajes en todo el día, güey. Me mandan mensajes a las 5 de la mañana, güey. Ah, de WhatsApp y sí. Nadie me pela, güey. En todo el día, ya. Este, ¿quieres jugar otro o ya? ¿Otro juego? O ya le damos. No, otro juego, ¿no? Es que si eres bien picado, igual que yo, güey. Pues dale, el que quieras, güey. ¿Pero qué podemos jugar? O ya cerramos este contra ya. ¿Y vemos otro? No, así estamos transmitiendo todo lo que es el aniversario. Son todos los contras, sí. Pero para ya no echar otro contra, ¿para otro juego? Ah, o sea, ya no quieres contras. ¿Por qué no se puede? Pues hay otros contras de máquinas, si quieres, a ver. O el de Genesis. Está bueno, está bueno también. O el de Game Boy. Ah, el de Game Boy nada más es de uno. Ah, no, quién sabe, a lo mejor se puede de dos. Este, super contra está. El super contra es más fácil. Es el de Genesis. Este es super. Este es más fácil, ese güey. Ese sí lo acabo, ¿eh? Sí lo acabé. Tengo los dos. De hecho, te los vendí, ¿no te acuerdas? Ajá. Yo te vendí los contra, ¿no? Los dos, ¿no? Creo que nada más el... El super contra este, ¿no? No, te vendí el super contra. Porque me acuerdo que me salieron dos. Yo me quedé uno y te vendí otro. De hecho, te vendí el mío. Te dejé el más verdolaga, creo. Te quedé un poco. La cancioncita, güey. Medio Metal Gear-esca, güey. Aquí ya está. Si te fijas, está más chiquito todo. Ya viste, los monos están más chiquitos, güey. Ay, qué tonto, güey. Como que estos sonidos te penetran el cerebro y se queda grabado para siempre. Glándula pineal. Ah, ¿sabes cuál deberíamos jugar también? El International Super Star. Ajá. Ahí estuvo aquí el tercimo. Sí. Ahí tengo un International. Luego te lo paso en el super original. Anda. No, pero no las tengo conectadas a las funciones. Ah, ¿no? No. Tengo dos Internationals, güey. Bien. Quiero un mueble así para... Para las funciones. Sí, para conectarlas. Esas, esas, lo que puedes hacer es... Comprar una capturadora. Pero sí te recomiendo que te compres una buena, ¿eh? Porque yo la que me compré, bueno. Bueno, no está mal, güey. La neta, para retro... No, yo tengo una capturadora. No, pues ahí está. Es que compro una de 500 baros, güey. Sí, la neta, sí. Como que luego... No, no eran realmente las especificaciones que decía, güey. No, yo compré una... Yo compré la del gato. Ah, no, pues son excelentes, güey. Todo lo del gato. Sí, es como de gama alta todo, güey. Aparte, aparte del gato... Lo que tienen los dispositivos del gato es que tienen este... Hardware. Digo, software. Muy bueno, güey. Tienen un software muy bueno. Igual los micrófonos del gato tienen un software muy... Creo que se llama Wow. Y ese software, pues, te permite... Editar el micrófono como tú quieras. Muy chido. También el HyperX, el Quad. Vale. Las luces del HyperX, el Quad, también las puedes... Ah, sí. Está chido eso que tienen RGB. Sí. De el gato tengo varias cosas. Un... 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 Una lámpara. Bueno, un... Un panel. Tengo... 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 El... Un... 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 ¿Sabes qué yo quiero del gato? Un... Este... Un... Una tarjeta de sonido. Para conectarle los micrófonos, este... Que son de... Ay, güey. Que son análogos, o sea, que son con entrada XLR. Sí. Que son, pues... Ya digamos que son más... Más profesionales. No sé si tenga que comprar un... Un amplificador. La todavía no he investigado hacia el 100. Pero sé que con una tarjeta de video ya puedes. ¿Oy, viste eso? A lo mejor una interfaz, ¿no? Este... Ajá. Sí, exacto. El chiste es como sacar el amplificador de esa madre. El... El micrófono que compré tiene dos entradas. Tiene para conectarla. ¿Tiene un adaptador? ¿Ve? Hay adaptador, sí. Este... Y XLR a... A... A plus. Ajá, pero necesitas un amplificador. Porque yo le he conectado así. Como tú dices, pero no, no te da la potencia. Se oye muy bajito y eso. Sí, pues este... La salida del club es muy chava. Sí, y aparte esas madres necesitan corriente. Adelante. Para que tengas mayor... Ya, más adelante ya la compraré y ya investigaré bien. ¿Qué onda? O sea, aquí hay un chavo. Aquí en Twitch. Nada más que ahora no se conectó. Mañana creo que se va a conectar. Va a estar aquí. Siempre está aquí y él es, este... Músico. Y él me estuvo diciendo dos, tres cosas, ¿eh? Es argentino. Lo veo. Ajá. Y él más o menos me estuvo diciendo dos, tres cositas. Y este... Y si andan sobre... Bueno, unas... Unas... Maono. Marca Maono. Este... Puesan como 800 pesos las tarjetitas de video. De audio, perdón. Más o menos me paran. No, ya quiero jugar. ¿Qué pedo? Es que, ¿sabes qué pasa? Que de dos es más... De dos es más difícil porque te confundes, güey. No, pero de todas formas este sí de plano no me puedo haberlo jugado, güey. Es que este sí, yo sí lo acabé. El uno nunca lo pude acabar, güey. Este sí. Este está mucho más fácil, güey. El tres está mucho... Mucho más complicado, güey. Ah, el tres está muy perrísimo. Sí lo llegué a avanzar en su tiempo, pero no, nunca... Según yo, nunca lo acabé. Aquí ya parece como... Double Dragon. Pero fíjate, mira, güey. Qué bien jugamos con el stream together. Quiere decir, güey, que el pedo... El pedo de las conexiones no era yo, güey. Sino eran... Eran mis cuates, güey. Oye, ¿y el tío Blue ya se fue? Este... No sé. Yo creo que... Ya no le mandé el enlace, güey. A lo mejor... Pero le debe de llegar. Igual ya se fue. No, él no duerme. Él tiene un pedo como de sueño, güey. No puede dormir. ¿A poco? Ajá. O sea, se duerme como en las tardes y así. O sea, el chapea a las cinco de la mañana, güey. O sea, ahorita está chambeando, güey. Yo creo que ya se fue a chambear, güey. ¿Quieres que le quite, güey? Porque a lo mejor ando como peche, güey. Dale, güey, dale. Ando, este... Modos Saiyajin, güey. Oye, pero tú sí le sabes bien a la palanca, güey. Ah, pues sí, depende del juego, güey. Pero este sí, ¿no? Sí, este sí. Si estos están en el mejor punto, pues, mejor con esta, güey, que... Con el control. Bueno, depende. También el control de NES es una maravilla. Pero... Pues es muy precisa esta palanca, güey. Güey, ¿te acuerdas de si se llama Mons Crest? Está bien caro, güey, esa madre. Imagina. ¿En serio? Sí, cuesta como mil quinientos. Suelto. No, no. El cartucho suelto. Suelto. O sea, sin caja. No, sí, sin caja. Con caja cuesta como... Cinco baros. Cuatro baros. No, no. Es un pedazo, güey. Sí, güey. Pues es como un Castlevania de Capcom. A mí me gustaba más el demo. Pues es que... Tenía mejores gráficos y así, güey. La temática era de gárgolas. Es así. Y aparte, este... Si lo acabé, güey. No, mames. Está bien perro. Yo nunca lo pude acabar ese mal. Es que yo tenía bien poquitos. O sea, no tenía de otra. Y ese nunca te lo vi, güey. ¿Por qué nunca me lo prestaste, güey? No, mames. Yo creo que era mi tesorito, güey. O sea, te lo tenías bien guardado. Porque yo nunca te lo vi. ¿Ves que se me hace? A mí se me hace que... Que... No sé si lo rentaba, güey. Creo que lo rentaba en video centro. ¿Sine Express te juegas? No te acuerdas que yo al principio no tenía Super Nintendo, güey. Yo tenía que rentarlo, güey. No manches. ¿Rentabas el Super? Sí, güey. Yo no tenía Super. ¿En el video centro? ¿En el video centro? No manches. Se lo juro. Y hasta después ya... Te hiciste de... Como que me pudieron comprar un Super, güey. Pues es que... Acuérdate que... ¡Roma de Navidad! Ya tengo tres. Deja que pase el biche. Este pedo no me va a caer, güey. No, yo no tenía... No teníamos lana, güey. Y además me pagaban el tocho, güey. Ah, ya. Pues así había lana, ¿no? No, pues te pagaban el tocho y la escuela, ya, güey. No mames, tú más querías. Sí. Y pues ya tener Super era demasiado lujo para mí. ¿Eh? No, pues a mí también para que me compraran el Super, güey. Porque era bien castroso, güey. Pero tú... Yo no creo que tú siempre tenías todas. Pero pues porque yo era una cosa, güey, que me volvía loca mi mamá, güey. O sea, ya mi mamá decía, ya, ya te lo voy a comprar, pero ya, cállate. No, yo creo que yo sí no era muy... No, yo sí era bien... No, es que yo era de... No sabes, güey. Estaba chingue, chingue, güey. Sí. No mames, yo creo que si tengo un hijo, güey, voy a pagar ahí todo. Por ejemplo, Pia, a mí no me pide muchos juegos. O sea, no le gusta, güey. A ella le gusta todas las actividades afuera. Todo lo que sea ejercicio. Le manda. Ah, pues qué bueno, güey, mejor, güey. Sí, güey. O sea, yo le quise meter así juegos de alguna manera. Como para que viera qué pedo. Y no, apenas ahorita le está empezando a gustar, este... Así como el play. Le compré un play. El play, pues, este... El último, el 5. Y se lo compré hace... ¿Qué será? ¿Roba mi vida? Ajá. Ya un año. Ya un año, güey. ¿Y sabes cuántas veces lo ha usado? Enséñale... Nada. ¿Por qué no le...? Le gusta mucho el... El de... El astro. El astrobot. Ah, no. En realidad es virtual, ¿no? No. ¿No? No, en realidad virtual no le encanta, eh. Ah, sí, mira, dale desde arriba. Ajá. Este... ¿El Street of Rage no le gustará? Le mama, güey. Le encanta. Sí, güey. Ese pinche juego le gusta. Yo creo que hasta a las abuelitas, güey. Y es buena, güey. Sí. Aguas, aguas, güey, cal. Comper las burbujas, güey. Ay, nos dio a los dos, pero exactamente, güey. De los dos, güey. La rotan, tan. Lo que ya salió este. ¿Qué te iba a decir? Este... No. Es que sabes que también a mí me compraban, porque pues tampoco les latía mucho que saliera, güey. Pues eso sí. Pues me preferían tener ahí jugando, güey. Pero tú salías de niño más que yo, güey. ¿Sí? ¿Crees? Sí, güey. ¿No te acuerdas que mi tío le decía a mi papá, a mi papá, que nos sobreprotegía mucho? Sí. Que pues había que dejarnos salir, güey. Sí, sí, sí. Y yo así. Si es que me tío era más aprensivo, ¿no? No, no me dejaba. ¿Verdad? No me dejaban de hacer nada. No. Pues es que era tocho y escuela tocho, escuela a trabajar. O sea, yo me acuerdo que si salías conmigo, si salíamos. Contigo nomás, pues. Te ligabas todas las viejas, güey. No mames. A vete acá atrás, esta madre. No mames, güey. Te ligabas a las viejas de aquí, güey. Y yo dije, ah, qué pedo, güey. ¿Cuál es? ¿Quién compré? Y yo no mames. Yo me emocionaba porque me hablaban. Pero no mames. No mames. Me hablaban porque me preguntaban por ti, güey. No mames, sí. Sí, güey. Y no me... Ah, hola, oye. ¿Cómo estás? Y yo, ah, bien, gracias. Y yo, ah, huevo, güey. Ay, oye, ¿y tu primo? Ah, no mames. No, pues no va a venir. Ay, me avisas cuando... Cuando venga y no sé qué. ¿Y quién era? Pues eran unas viejas de aquí, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero eran varias. Pero todas te las nombrales, güey. Pinche pegue que traías, pero cabronsísimo, güey. Me gustaba bien. No mames, yo me... Mi primera novia la pude ligar hasta los 17, güey. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Recuerdo cuando una chamba me... Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que había unos güeyes en la cancha que nos molestaban, güey? O me molestaban a mí, no sé. A ti. Ajá, güey. Que me decían Woody. Pero... Me gritaban Woody, ¿te acuerdas? No. Me gritaban Woody, güey. ¿Qué sé por qué? Es que creo que sí le decían a Paco, ¿te acuerdas? Ah, por el... Sí, claro. O sea, ahí, güey. ¿Te acuerdas? Sí, güey. Entonces me gritaban Woody. No sé por qué. Y como que me chingaban, güey. Y te acuerdas que no sé qué este... Dale continuar. Este... Que les dije, oye, güey. Les voy a decir. ¿Por qué no se van a... A mam? Este, de perro. Pilingo de perro. Y te acuerdas que se murieron de la risa ustedes, güey. No. Tú hasta lloraste, güey. Cuando se me ocurrió decir esa cosa, güey. Esa es donde me sabió esa madre. Pero también el Manu, güey. No, Manu, se me estaba casi a punto de... De la... De la pipí, güey. ¿Manuel? Ajá, güey. Decerrió mucho, güey. De eso. Ahí estaba. Sí, güey. Ahí estaba. Estaba con otro, con el conejo ese. ¿Conejo? Un güey que parecía conejo, güey. Un güey que parecía conejo, güey. Como, como Buffy, güey. Unas cosas se parecían, güey. Creo que si era el Moroques se murió, ¿verdad? No sé, güey, sí. Sí se murió, ¿eh, no? No mames, tampoco. Espérate, 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 espérate. Es que si te subes mucho, güey, ya no me das pantalla y me matan. No, pues vale, perdón. No, pues no sé, güey. Se murió, no me acuerdo. Sí, güey. Se murió el... No, no, bate a topo. El que le ha de un telefonazo, ¿no, güey? ¿Te acuerdas? Pero algo lo estaba jodiendo. Lo estaba jodiendo, ¿no? ¿Ah, ya no te llegaron? Ajá. Lo estaba fregando, ¿no? No. Hablando por teléfono y le decía, ya, güey, ya. Sí, no sé qué chingado estaba diciendo. Le dice, ya, güey, no mames, me debes estar jodiendo, güey, güey. Estaba mi papá ahí, güey. Me acuerdo que mi papá se botó de la risa, güey. Sí, fue ahí arriba, güey. Fue hasta arriba. Sí, hasta la fecha lo cuenta, güey. ¿Ah, sí? Sí, hasta la fecha lo cuenta, güey. Pero nomás se volteó y sonó así, ¡pah! Sí, güey. O sea, hasta se abrió el teléfono, güey. Ah, sí. Era de los que tenían cable, güey, así. Sí, güey. Oye, ¿cómo...? ¿Qué pedo? ¿Jugamos otra madre? ¿Qué horas son? Pues ya, ¿no? Cinco meses. Si quieres el último ya. Este... Pues, ¿cuál quieres? Si quieres, pon el de Genesis. Es el... El contra Hard Cops. El de Sega. Ajá, es el de Sega, güey. A ver si te late. Ah, es que es muy rápido, eh. ¿Muy rápido? Sí, sí, está muy rápido este juego. Pero está chido, o sea... Las gráficas están así... Ah, vuélvele a poner así como te dije. Para que se abra la pantalla. Ok. Yo digo que este es mejor que el Alien 3, güey. Pero a ver, tú me dices si está mejor que el Alien 3. O sea, es la competencia, güey, pues. Era la competencia muerte, güey, con el Super Nintendo, güey. Sí, el Genesis. ¿Ah, sí? Sí, güey. Pues mira, ve los efectos, ¿y viste? Y el Genesis, no, ponle dos. El Genesis no, este... No podía poner tantos efectos como el Super, eh. Pero el Procesador era más rápido. Dale start. Según era más rápido el Procesador. Abajo y arriba seleccionadlas. Ah, sí, chingón. Yo soy el uno, ¿eh? ¿A quién quieres? A la... A ver, es el tarado. Yo voy a agarrar a la mona. Sugar Ray. Ya viste, te digo que tiene así como historia y todo, güey. A ver, ¿qué dice? A ver. En Chechenia. Chechenia. Cámara perros, ¿ya? Ah, yo tengo que picar. Ay, aquí tienes un buen de armas, ¿eh? Todas esas. Sí, qué pedo, ¿quién soy yo? De la chiquiada, güey. No me han distribuido un chingón. Sí, güey. Tengo que este juego es rapidísimo, güey. De hecho, creo que es el contra más rápido que hay, güey. Ah, no, se brincan. Sí, sí, sí. Y tienes un buen de armas, ¿eh? Güey, pero espérate los controles, ¿cuáles son? ¿Bincas con B? ¿Disparas con A? ¿X y Y no sirve? Sí, cambias, cambias este, armas. Tienes un buen de armas. Aquí tienes cinco, güey. ¿Yo? No, güey. Vas a agarrar como cinco o seis. Ay, güey. Pero no puedes brincar y... O sea, tienes que pegar el botón, güey. ¿Sostienes el botón? Ah, sí. No, no, me suelto estoy, güey. Y agarraste otra arma. Ay, güey, me confundo. Sí, yo también, güey. Está bien, creo que está muy rápido, güey. ¿No se puede bajar esa madre o qué? No, güey, ese y ese es de juego, güey. No, man, no, es que... Dale otra vez, ahorita le agarras. Está ch... Está muy bueno, güey. Nada más que hay que agarrarle, güey. A ver, deja agarrar al lobo. Es decir, la música... La música sí está más chida, güey. La música sí es mejor la del super. Bueno, también esta es buena, güey. Es que... Es que te hace falta jugar un poco más de los de Sega. Sí, no puedo... Hay muchas joyas, güey, porque, pues, imagínate. O sea, así como hay buenos juegos en super, así en Genesis, güey. Creo que el último que jugaba era el Shenmue, güey. Nada más, ¿no? Este... No sé. ¿Te pasas cuando iba a tocar, ¿no? Sí. Pero ¿cuál jugaba en Sega? Si le gustaba. El Dreamcast, güey, yo creo, güey. Porque fue mi primera consola, güey. Ajá. Mi primera consola. Pero sí, ¿qué jugaba yo en ese, ¿te acuerdas? Que siempre que íbamos los que... Pues, este... No me acuerdo, güey. El Crazy Taxi, exacto, güey. Tony Hawk. Creo que el de tenis, güey. Virtua a tenis. Sí, gracias, güey. Mi pinche colgazo, güey. Y tú has de haber dicho que aburrido este, güey. ¿Me mandé? Y tú has de haber dicho que aburrido este, güey, güey. ¿Por qué? Porque yo jugaba ese. No, pues es que ese de verdad te estaba bien chido, güey. Es que, ¿sabes qué? No me gustó, creo. Hay que irnos más rápido, güey. No hay que detenernos tanto, creo, güey. No, sí, está muy bueno. Nada más que le tienes que agarrar la onda porque es muy rápido. Si tienes que ir así como más rápido, ¿ves? Así como que no te tienes que detener. Yo creo que este sí se queda mejor en la palanca. Ah, ¿no la traes? Ah, güey. Sí, vamos. No se chinga, o no se chinga. No estoy como tan hábil todavía con la palanca. Ah, ya. Ah, ¿sí estás jugando con la palanca o no? Es que no te entendí. No, no estoy jugando con la palanca, por eso no la... No la quise poner ahorita porque si con control todavía no te está costando. Ah, ¿mejor con el control? Sí, todavía sí. También lanzas bombas, eh. Ah, mira, por ejemplo, esta pistola no puedes correr y disparar al mismo tiempo. O sea, tienes que soltarlo. Ajá, tienes que soltarlo para correr. Pero está bien chida, mira. Ah, güey, madre. ¿Qué estás con él? Ole, perro. Madre. Pero ya viste cómo tiene efectos así bien chidos. O sea, no, ahí te vas a ver este jefe, güey. Ah, ese sale en la portada, ¿no? Creo que sí. No me lo he olvidado. No me lo he olvidado. Ay, muchas caras, güey. Sí, tengo que tiene unas clavecas bien chidas, güey. Muchas cosas chingadas. Sí, pues sí, lo he jugado un poquito más, güey. Pero ya tiene mucho que no lo juego. ¿Te acuerdas del Rey León? El juego del Rey León. Ajá. Pero no está tan difícil, güey. Estaba chingado, güey. Era bien IQ. Era el Rey León muy bueno, güey. Estaba bien difícil, güey. Bien difícil. Es que, de hecho, era raro ver juegos de Super Nintendo así de rápidos, güey. Este juego va rapidísimo, güey. Según yo, el Super Nintendo no podía mover juegos así de rápido. Es como... No has visto... Bueno, el F-0, sí. El F-0, güey, va a ser chingado. Ah, sí, es cierto, güey. El otro estaba de huevo. El otro ya estaba jugando el emulador, el... El Star Fox. ¿Cuál? El de 64. Si quieres, pon otro, si no te gustó. Ajá. Está bueno, nada más que le tienes que agarrar la onda, güey. Y si te acostumbras a los contra normales, ¿quieres poner el de máquina? ¿Puedes poner el de máquina? ¿En los de arriba? ¿En los de acá? Ajá. Este se siente el botonazo chingón, güey. Igual tienes que ponerle eso del display, así como te dije, porque si no... Se ve... Ajá. En el Fightcade podemos jugar juegos de Dreamcast, ¿eh? ¿Ah, sí? Y es puro arcade ahí, el Dreamcast, güey. Este es el original, güey. El primerito que salió. Pinche placota, güey. Tienes que ponerle créditos con Select, creo. O Back. Ajá. Ponle varios. Ajá. Pero, ¿cómo le, güey? Ajá, pues dale varios. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ajá. Nada más que, ajá, exactamente aquí como es arcade, pues es créditos. Podemos ser infinitos. Pero, ¿cómo? ¿Y tú, si sales? Sí, ahí está, la aprieto Star. ¿No lo puedes apretar, no? Este, ahí está. Ahí está, yo soy el de Stallone, güey, tú el de Suarzeneda. Ahí está. ¿Viste cómo trae la, 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 este... Aquí sí se alcanza a ver la... Brincale, 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 brincale. Ay, no, buen chico, no brincaste, güey. ¿Qué tal las gráficas? Están chidas, ¿no? Qué chidas. Diego, comparadas con las del NES. A la madre. Si quieres, ya nada más este, ya nos vamos a ver. Va bien lento, güey. Sí, ahorita se alentó el fuego. ¿Por? Por las balas. ¿En serio? Salen un buen de balas. Sí, pues no aguantaba. Aguas, aguas, brincate. Ay, ay. Ah, qué pende, cuero. Vamos bien. Este va más chido, ¿ya viste? Y era vertical el... El monitor. Entonces, por ejemplo, este, en tu monitor, lo puedes girar y lo ves en vertical. Ahora que le instale. Ajá. Lo pones este mismo en vertical y ya se va a ver una madresota, güey. Uy, se está cortando bien gacho, güey. No, pues para el super, para el NES, güey, pues hicieron milagros para poderlos adaptar. Es otro juego, completamente, ¿estás de acuerdo? ¿El NES? El de Nintendo, ajá, a este. Sí. Pero está chingón este. Sí, güey, pues es el original. Pues es que las placas, este... Ay, güey, se coló, se cortó la... Este lo podemos poner en el Fight Game también, ¿eh? Cuánto costó, cuánto costó esta madre? No sé, no está perfecto. Como 100 pesos, ¿no? No. No, este mal. ¿Eh? No me acuerdo ahorita, pero... El rato también es mañana. Es que vienen varios contras. Sí. De hecho, vienen todos. Ah, no, no vienen todos. Que han salido más, pero... Vienen como los más... Más, este, clásicos. Los más memorables. Es que de dos, sí se le bajan. Sí se le bajan los cuadros, no más. ¿Qué estás disparando? Para que lo... Ah, ok. Esperando que lo... Ah, ok, ok. Sí, porque si brincaste, la verdad. Ay, qué tonto, güey. Me tiré. Espérame, espérame. Ay, güey, no me fijé. Agárrate la S, güey. Agárrate la S. Ah, güey, güey. Ahora sí, ya. Ay, güey. Espérale. Ay, no le diste, güey. Métele créditos para que yo entre. Bueno, ahorita, ahorita. ¿Ahí? No, no, no. En el juego tienes que apretar select o algo así o back. Tú dale, dale, dale. No importa, dale. Dale. No, mames, me quise chingar. Sí. Ay. Pero no, güey. Dale, back, back, back. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Ahí está, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, pues sí, me he expuesto bastante, ¿no? No sé por qué no podía yo. Es que se siente como... Este sí, por ejemplo, con la palanca sí está más chido. Se siente como maquinita, ¿no? Se siente más maquinero, ¿no? Sí. Quédale. Vieran, saca un juego de Arnold y está loco. Bueno, es este. Uno de estos, ¿cómo se llama? La película. Vamos a llamar la película que tiene que el Chuck Norris. Ah, ¿los destructibles? Está de huevo. Pues debería de conseguirse la licencia con alguien. Puta. Oye, ya viste... Ah, pues mañana sale, ¿no? Ah, no, mañana no. El 5 sale el trailer de GTA. Ah, ¿sí? Sí. El GTA 6, ya lo no sé. ¿Mañana o hoy? No, el 5, ¿cuál es el 5? El 1, ¿eh? O el domingo. El 5 de diciembre. 2, 2... Eh... Domingo 3, 4, el martes también. ¿El GTA 6? No, el trailer. ¿El trailer, pero por eso del GTA 6? Ajá. No manes, güey. ¿Qué puede ser el juego más esperado de la historia, güey? Sí, pero... Pues ya vámonos. ¿Ya? Sí, ya es tardecito. Este, pues déjame, despido. Y ahorita, este, no me vais a colgar. No sé cómo salirme del remote, pero a ver. Este... Déjame, salgo. Sale, pues, pues, si los que se quedaron viendo aquí el... El gameplay de... Este... ¿Cómo le hago para cerrar esta? A ver. ¿Listo? Ah, ya le cerré. Este... Aquí en Robox TV. Gracias. Este... Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.